que poder rendirte a Jesucristo. No hay nada en esta vida, las cosas pasan en la vida, el tiempo pasa, los días pasan, y estamos en un tiempo que la venida del Señor está más cerca que ayer. Jesucristo está en la puerta. El Señor dijo, tengo que buscar mis ovejas, tengo ovejas en otro redil, y las voy a traer, y habrá un solo pastor, porque Él es el buen pastor. Cuando tú tienes ese buen pastor, aunque tú andes en valle de sombra y de muerte, no te verás para el mundo. Cuando tú tienes ese pastor, aunque la muerte te pase por el lado, no te podrá tocar, verás que caerá mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegará. Cuando tú tienes ese pastor, su arre, tu callado, te infunde aliento. Cuando tú tienes ese pastor, tú tienes la vida, tú tienes la vida, porque Él es la vida, y Él se llama Jesucristo, Él es el Hijo de Dios, Él está vivo, Él dio su vida por ti y por mí, y dice la palabra que le crucificaron. ¿Y sabe una cosa? A Él no lo mataron, Él entregó su vida, porque Él dijo claramente, a mí nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para tomarla. Este es el mandamiento que recibí de mi padre. ¿Cuánto alabas del Señor? Él dijo, pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y Él puso su vida, y le dieron decirte algo. Él se competió con nosotros. Él estando en la cruz, había mucha gente, porque el diablo se murió, influenció a mucha gente en contra del mismo. Todos le dieron la espalda, los doce de Él también le dieron la espalda, lo dejaron solo, pero no sabía anticipadamente. Él les dijo, todos se van a escandalizar de mí, se van a escandalizar, me van a dejar, pero no estoy solo, porque mi padre siempre está conmigo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Dile que está a tu lado, tú tienes que agradar a Dios. Dile, tienes que agradar a Dios. Antes de Él morir, había una gran multitud cuando Él subía a Jerusalén, y dice que gritaban, Osangla, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero no ellos cuando llega el día malo, a Él lo crucifican, o mejor dicho, le hacen un juicio previo antes de crucificarlo, y le dan golpes, y le dan trompadas, y ¿saben qué le hicieron? Su balba se la arrancaron, algo lo afectaron, a Él le arrancaron la balba. Isaías dijo, Él fue molido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas, fuimos nosotros curados, a su nombre sea la gloria. ¿Usted sabe lo que es el molido? ¿Usted ha agarrado el ajo en su casa cuando cocina y lo machaca? Eso es ser molido. El Señor no se conocía, su balba la arrancaron, le daban trompadas, le decían, profetiza, ¿quién es el que te golpea? Le daban trompadas, lo escupieron, por amor a ti, por amor a mí. ¿Y sabe qué decía la multitud? La gente que Él sanó, la gente que liberó, la gente que le dio paz cuando tenía hambre, la gente que le hizo vinagro, la gente que primero gritaba, vos sanas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora ellos gritaban, crucifícale, 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 y estando en la cruz, ahí lo hicieron una vergüenza pública. ¿Usted cree que lo crucificaron como muestran en la película? Ahí lo desnudaron. Fue desnudo totalmente. Él nunca pecó. Ahí lo desnudaron como si fuera un ladrón. Ahí lo golpearon como si fuera un malhechor. Él nunca hizo maldad ni un engaño en su boca. Pero Él tenía que tomar nuestro lugar. Porque el lugar que Él tomó en la cruz del Calvario era el lugar que tú y yo merecíamos. Fuiste tú que pecaste. Fui yo el que pequé. Fui yo el que hice lo malo. Y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos en la gloria de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Y cuando lo crucifican, ahí el diablo volvió otra vez. Y le dijo, eso no lo dice la Biblia. Pero Satanás estaba ahí. Porque Él quería impedir que hubiera victoria en la cruz. La victoria de la cruz es la que no da la redención eterna. Y tenía que ser un sacrificio perfecto. Él daba su cuerpo como sacrificio por ti y por mí. Porque sin derramamiento de sangre no hay religión, no hay el pago por el pecado. Todos nosotros pecamos. Pero sin embargo, Él nos amó de tal manera que envió a Jesucristo para que todo aquel que le cree no se pierda, más tenga vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Diga, está a su lado el tiempo de vida eterna. Tenemos que cuidar esta salvación. La salvación no es gratis. Costó la vida del Hijo de Dios. Él murió. Pero antes de morir, el diablo, eso no lo dice la Biblia, eso lo digo yo. El diablo quería tronchar que eso culminara con éxito. El diablo le decía, mira toda la gente aquí. Es por dar lo más fuerte. Cuando tú ves que tú lo has hecho bien y te paga tu mano. ¿Ves? Eso lo vivió Jesús. Le digo, mira todo aquel que le hiciste bien. Mira aquella que sanaste. Mira aquel que le diste la vista. Mira aquel que libertaste. Mira aquel que le diste pan. Mira aquellos. Maldícelos que mueran todo. Si Jesús hubiera hecho eso, todo se mueve al instante. Pero Jesús cobró ánimo. Y tomó fuerza. Y a gran voz dijo, la palabra más gloriosa que puede decir alguien, aún viene vivo. Padre, perdónalo. Porque ellos no saben lo que hacen. En ese momento, en varios segundos más, dijo, consumado es, es terminado. ¿Verdad? ¿Verdad?